¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Qué divertido! ¡Hola, señor patito! ¡Hola, señoritas! ¡Hola, patito solitario! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Cómo mola jugar en la piscina! ¡Vaya papi! Parece que te lo estás pasando muy bien con mis juguetes perrunos. ¡Lástima que no te atreves a jugar a! ¡Pues empujes la caja incorrecta a la piscina! ¡Versión perruna! Un reto súper emocionante que consistiría en meter cada uno un objeto que nos guste mucho dentro de una caja. Luego yo empujaré una caja sin saber dónde está mi objeto ni el tuyo. La suerte decidirá si nuestras cosas favoritas se pegan un bañito en la piscina o por el contrario se salvan y se quedan sequitas. ¡Es una lástima que estés tan entretenido con esos juguetitos si no te atrevas con este reto! ¿Todo que no me atrevo? ¡Pues claro que sí! Ale, ¿has visto? Se acabó jugar con esos patitos. ¡Es que por otro lado son tan bonos que no puedes parar de jugar conmigo! ¡Que no, que no, que no! ¡Fuera de aquí! ¡A por el reto! ¡Muy bien, papi! ¡Pues vamos a empezar con el reto! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Vale, papi! ¡Esta primera ronda es... ¡La ronda de los peluches! ¡Tendrás que poner en una caja tu peluche favorito de Sliderman! ¡Y mi super peluchero hamburguesa que tanto me gusta! ¡Sí que sí, que lo tengo claro! ¡Pero tú con los ojos tapaditos! ¡Que nos conocemos! ¡¿Cómo me conoces?! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vale, papi! ¡Ya puedes empezar! ¡Vale, esto lo pondré por aquí, AnimaFans! ¡Y este otro lo pondré aquí! ¡Pero que tiene su peluche! ¡Ya está, Dasha! ¡Ya estoy lista para empujar! ¡Pero no sé cuál escoger! ¡La cajita de piñas o la de sandías! ¡Ay, no sé! ¡Creo que elegiré la de piña! ¡Opa! ¡No! ¡Santoja, no! ¡No, mi espaderman, no! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Pero que macho que se ha quedado en Sliderman! Bueno, con tanto calor, le va a venir bien un poquito de agua. ¡Ya, no te rías! ¡Que todavía queda una ronda y podrías perderla tú, eh! ¿Perder yo? ¡Lleva, papi! ¡Siento que aún voy a tener muy buena suerte! ¿Qué? ¡Que no te rías! ¡Mi pobre espaderman! ¡Esa construye! ¡Oh, mi espaderman! ¡Hasta, mi espaderman! ¡Hasta, mi espaderman! ¡Hasta, mi espaderman! ¡Siguiente ronda y última de hoy! ¡Esta ronda será la ronda de los teléfonos móviles! No, Rasha, estás loca ¿Cómo vas a meter nuestros móviles? Pero si hace nada te compré otro móvil de las LOL, nuevo No, 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 y no hay veces no El reto es el reto, papi Por lo que te toca poner en una caja Tu teléfono móvil de última generación Y en la otra, otra vez mi móvil nuevecito Bueno, puede que me haya pasado un poquito con esta ronda Espero que no te arrepientas, ¿eh? Unos momentos después Perfecto, utilizaré el truco de repetir las mismas cajas que en la ronda anterior Esto por aquí Y esto por allá A ver si cae mi trampa ¡Ya está, Rasha! Bueno, realmente da igual que caja empuje Seguro que mi móvil queda a salvo de todas, todas Mira, tiraré esta para cambiar ¡Toma! ¡Costicia! ¡No! ¡No! ¡No me cae mi móvil con las LOL! ¡Puede ser! ¡Otra vez no! ¡Toma ya! ¿Has visto? No puedes celebrar la victoria antes de ganar Esto no puede quedar así, papi Quiero la revancha ¡Anima fans, por favor! Dejad muchos likes en este vídeo Para que podamos traer una segunda parte de este reto Y decidir al ganador Suscríbete al canal si no lo estás Y activad la campanita Para que os podamos avisar cuando subamos vídeo nuevo Y recordar ¡Anima Dogs! ¡Y anima! ¡Woo woo! ¡Mewoo! ¡Hai ya! ¡Hai ya! ¡Hai ya la vida! ¡Hai ya! ¡Hai bien! ¡Hai ya!